Buenas amigos, pues mirad, como en todos sitios como yo digo, hay cosas buenas y hay cosas malas, a ver como os explicáis esto, una pareja que hace dos puestas de pájaros perfectas y la tercera puesta, mirad, que no son suyos, se los agregué yo a los huevos, porque la hembra de estos huevos es la pia amarilla con moña y el oro molido. Entonces, como la pia amarilla con moña está sin macho, pues no quiero dejar el oro molido que embuche, digo, pues se lo paso a la otra pareja y mirad lo que ha hecho la otra pareja, ya os digo, que ha hecho dos puestas de pájaros muy bien hechas y esta, pues mirad, cuando le faltaban a los pájaros un par de días para salir, mirad, cinco huevos de oro molido. Ahí lo vamos a centrar. ¿Veis? Mirad, hasta ese, fijaros, ese se notaba que era Isabela, ya lo veis, mirad, esto me lo voy a tirar a la bandeja estos tres y estos dos en el nido, ahí lo veis. Se ve bien, ¿no? Espero que no dé mucho reparo, no suelo sacar muchas cosas de estas, pero lo vamos a echarlo para atrás, que dé menos impresión. No suelo sacar muchas cosas de estas, pero a veces, pues yo que sé, con el señalo no ganamos nada, pero para que veáis que pasa, a cualquiera más pintado le pasan cosas. O sea, este vídeo me va a servir para explicaros que parejas que crían bien y en alguna de las puestas, pues nos pueden hacer cualquier picia, como digo yo. Lo más normal, yo no lo sé si ha sido el macho o si ha sido la hembra, yo le he mirado al pico y a ninguno de los dos le veo sangre. Lo más normal que haya sido el macho, no solo el más normal que haya sido el macho, ¿por qué? Los machos, escucháis los truenos, ahí estamos de tormenta. Los machos tienen mucho celo, se pasan de celo, se vuelven agresivos, rompen los huevos de los como estáis viendo aquí, matan los pichones, no los tiran fuera del nido, ¿por qué? Porque están fuertes además, tienen demasiado celo y lo que quieren es pisar, frecundar a la hembra de nuevo otra vez para que hagan una siguiente nidada. Entonces, pues suelen tener a veces estos comportamientos. Por eso creo yo que haya sido el macho, que no estoy seguro 100%, yo creo que sí. Ya os digo, una pareja que ya ha hecho dos puestas muy buenas y ahora pues me asoma con esto. Cinco huevos del oro molido que tenía aquí yo ya a punto de salir, pues aquí me ha hecho un desastre. Y nada. Pues bueno, que veáis cosas que pasan y ya está, y quiero contároslas y ya está. No me pasan muchas cosas raras, pero pasan, pasan algunas. De lo que estáis viendo, pasan cosas de estas. Bueno, deciros que me estáis mandando muchos whatsapp y tal y cual, y ya contestaré conforme vaya pudiendo, porque no, no... La vaca no da pa' más. Entonces conforme vaya pudiendo ya contestaré. Venga, y lo dejamos ahí, para que veáis. Se ha fastidiado una nidada de cinco pájaros y encima del oro molido. El oro me ha salido chapa. Pero bueno, luego luego se lo hubiese dejado a la hembra sola y lo saca pa'lante. Y para que veáis que es una pareja porque yo tenía confianza en ella. Pues nada. A veces no podemos tener confianza en los pájaros porque son animales, como yo digo muchas veces, y nos pueden hacer posturas muy buenas y posturas muy malas y comportamientos que son inexplicables. Entonces, no podemos, son animales, son animales y lo hacen a veces. Y un año, por ejemplo, nos pueden criar muy bien, muy bien, muy bien, y el año siguiente la misma pareja, echarla y decir que no cría, y ya está. Y ya está, y no le preguntes porque no trobáis por qué. Solo ellos lo saben. Y no solo pasan aves, pasan en mamíferos también. Pasan más animales. Bueno, ya está. Que ya os digo, ya contestaré que os me vaya pudiendo, pero no pasarme ninguno porque ya sabéis. Trabajo, pájaros, pesca, que como ahoga tú también. Venga, ya no tengo más nada que contaros, por lo menos que no me acuerdo. Que sí, que eso ya os diré. Tengo que, voy a quitar algunos pajaricos, poco a poco, y ya os iré diciendo lo que tengo para acceder. Mandaré algún vídeo con lo que es. Pero eso sí, solamente que esté interesado de verdad, ¿eh? No os puedo ocurrir si da, porque ya estoy atacado por todos lados. Venga, hasta luego. Escucho. Escucho. Trabajo.